Hola, muy buenos días. Estamos aquí en The Hest TV, TV Aprendiendo, con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 89. Ellos vienen a participar con el tema de la historia de los medios de transporte. Ya estuvieron un ratito en The Hest Radio para platicarnos de cómo se sintieron de haber preparado este tema, sus fuentes de información, si aprendieron del tema. Y bueno, ya ellos están listos para exponer su tema. Primero vamos a presentarlos, por favor, nombres por acá. Yo me llamo Slim. Yo me llamo Jorge. Yo me llamo Rubén. Yo me llamo Francisco. Mi nombre es Daniel. Y el profesor que viene como asesor de este grupo. Hola a todos, yo me llamo Gustavo. Falto por acá al Daír, a la derecha. Creyeron que se iban a salvar de mi clase, chavos, pero no. Ahora van a tomar la clase en aula digital, chicos, ni modo. Bueno, pues le cedo el micrófono al Daír, porque tiene mucho que platicarnos acerca de los medios de transporte. Vamos a aprender un poco del tema. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 89, ubicada en San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa. Somos del turno vespertino, Grupo Tercero C, y exponderemos el tema de los medios de transporte. ¿Podrían imaginarse en la actualidad un mundo en el que no existan los medios de transporte? Imaginen cuánto tiempo tardarían en trasladarse de su casa al trabajo, a la escuela, a visitar a algún otro familiar, a otro estado e incluso a otra colonia. Imaginen también cuánto tiempo tardarían en trasladar los alimentos del campo a la ciudad, o inclusive un producto de un país a otro. Los medios de transporte que ha desarrollado el ser humano han sido partícipes desde el poblamiento de América hasta nuestra actualidad, tomando como ejemplo a nuestros hermanos que viajan a los Estados Unidos en busca de trabajo. A continuación les representaremos en la siguiente línea del tiempo, a continuación, a continuación les presentaremos en la siguiente línea del tiempo, unos de los medios de transporte más comunes, o casi todos, como a la vez los vamos dividiendo en terrestres, aéreos y acuáticos, y también los vamos a clasificar por sus periodos históricos, es decir, cómo se fueron desarrollando. Pero cuéntanos Daniel, ¿qué información nos tienes tú? Bueno, al inicio de esta exposición queda la duda, ¿qué es un medio de transporte? Tenemos que entender que un medio de transporte es tener la capacidad de transportar personas, objetos y materiales de un lugar a otro. Por lo tanto, el medio de transporte natural del ser humano es su propio cuerpo. Pero bueno, esa es la historia. La historia comienza con nuestros primeros abuelos prehistóricos, que inspirados en la naturaleza, desarrollaron e inventaron algo que la tecnología pudiera transformar, que es la rueda. Hecho ocurrido hace más de 10.000 años. Posteriormente se vieron sus aplicaciones en las primeras civilizaciones agrícolas, como Mesopotamia, China, India y Egipto. Aquí tenemos una imagen de lo que es la rueda. La rueda. Y posteriormente se dieron la domesticación de los primeros caballos, y se crearon las primeras carretas, que eso fue, los caballos fueron hace 3.000 años, y las carretas igual, en Europa. Bueno, eso fue el medio del lado terrestre. Sin embargo, regresamos al tiempo. Los medios acuáticos se inspiraron en las primeras civilizaciones agrícolas, las primeras civilizaciones agrícolas que se basaban en el mar, con los primeros troncos que frotaban sobre el mar. Después se fueron creando las primeras embarcaciones rudimentarias, que fue algo muy innovador, de ahí se crearon las primeras embarcaciones con velas, que posteriormente se fueron desarrollando mejor. Esto, un gran, otro gran invento que se creó para el transporte del ser humano, fue la bicicleta. Este, fue la bicicleta. Posteriormente era muy rudimentaria, que no era tan reconocible. Hasta la edad media, que el gran Leonardo da Vinci realizó uno de los primeros bocetos, para, más bueno, primeros bocetos más parecidos a los que se parecen actualmente. Pues esto no fue hasta después, pues en 1690, el gran conde Medem de Sibrak inventó el celífero, un tosco aparato con dos ruedas sin dirección alguna. Aquí tenemos un ejemplo. Después se creó, se fue sustituida por el... Por la Dresina, en 1816. Posteriormente ya era más desarrollada, con dos ruedas y con un volante con más dirección, pero con poco equilibrio por la falta de pedales. Problema resuelto en 1836, por un guerrero escocés que unió los pedales a una bicicleta más parecida a la actualidad. Un dato muy importante, que existen más de 800 millones de bicicletas, que resultan más que los coches en la actualidad. Pero mencionando ya a un gran pintor, inventor, poeta, y uno de los grandes ejemplos del renacimiento, el señor Leonardo da Vinci, creó bocetos de distintos aparatos, que posteriormente fueron retomados, modificados y finalmente hechos, puestos a prueba. Tal es el caso como una máquina voladora, que se parecía al helicóptero, que actualmente conocemos. También el afamado submarino, que como sabemos, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, para tener una atrocidad feroz con los demás países, con los que estaban en guerra. Pero en 1765, un señor llamado James Watt, inventó, más bien modificó, una máquina de vapor, que fue creada también en la Edad Media. Que fue creada en la Edad Media. James Watt modificó este invento, y lo unió a la innovación de ese momento, el barco, que como sabemos años atrás, había logrado una de las grandes hazañas europeas, que había sido la conquista de tierras americanas. Aquí lo podemos observar en estas imágenes. Esta fue la primera máquina de vapor que se utilizó, y revolucionó todos los medios de transporte en esa época. Y la de aquí arriba, fue la que modificó el señor James Watt, para ponerla y unirla con el barco, para crear el primer barco de vapor. Todo esto desarrollado en la revolución industrial. Pero la máquina de vapor, también revolucionó los medios de transporte, que poco a poco se fueron traspasando a través del tiempo. Pero vamos a ver más de la historia, con nuestro compañero Rubén. Con la segunda revolución industrial y el uso de nuevas fuentes de energía, como es la electricidad y el petróleo, los medios de transporte se fueron innovando. Por ejemplo, hacia 1897, Rudolf Diesel desarrolló un motor, que lleva su nombre basándose en la combustión interna derivado al petróleo, y fue aplicado a las nuevas formas de transporte. De esta manera se fue desarrollando el automóvil, que lo presentamos aquí. Pero ya tenía un antepasado, que era el auto de vapor de 1771, que lo pueden observar que está acá. Y posteriormente la motocicleta, que fue lo básico de la bicicleta, pero aplicándole un motor que le permitiría avanzar sin necesidad de pedales. Esto ocurriría en 1867. Y aquí la podemos observar. Pero el ser humano no solo ha tenido la curiosidad de recorrer y conocer el mar y la tierra. Otro de los lugares que siempre le ha causado curiosidad es el cielo. Por eso se dieron a la tarea de recorrer y buscar información para así lograrlo. Y como ya mencionamos, a mediados del siglo XV, la Vinci ya tenía algunos planos y algunas máquinas voladoras. En 1700 se creó el primer globo aerostático, pero no fue hasta el 17 de diciembre de 1903, que los hermanos Wright logran el primer vuelo con duración de 12 segundos y se elevó 10 metros de altura. Un periodo importante en la historia de los medios de transporte son las grandes guerras mundiales, en donde las ambiciones de las personas se sobrepusieron nuevamente en los anhelos de paz del mundo entero. Los carros, los helicópteros, las motocicletas, como están ahí, son los medios de transporte que se utilizaron en esa época. Posteriormente de que los gobernantes se declararan la guerra, no, posteriormente de que los gobernantes se declararan la guerra no frontal, pero sí viendo quién desarrollaba la mejor tecnología en armas, periodo que conocemos como la Guerra Fría, entre Estados Unidos de América y la URSS. Pero actualmente se han desarrollado nuevos medios de transporte jamás imaginables, como trenes bala en Asia y transbordadores espaciales que nos llevan a conocer otros mundos. Pero bueno, el desarrollo europeo no fue a la par del americano. La historia del otro lado del Atlántico comienza con la llegada de los Homo sapiens sapiens a nuestro continente hace aproximadamente 35.000 años por el estrecho de Bering. Nuestro medio natural de transporte nos llevó a recorrer grandes lugares para poder cazar y recolectar hasta que el hombre se volviera sedentario. El uso de la rueda en nuestro continente no se usó a gran escala debido a las condiciones geográficas en las que nos encontramos. Gracias a la domesticación de animales, las distancias se acortaron y las carreteras se abrieron. Con los incas, por ejemplo, el medio de transporte mediante las llamas. Y en Mesoamérica, y en Mesoamérica, debido a la falta de animales de carga, su manera de transportar mercancía o noticias era diferente, pero no menos eficiente. Los tlamemes, los tlamemes eran los encargados de transportar, eran los encargadores entre la sociedad azteca. Y así hacían más eficaz el uso de la traslación de mercancías de un lugar a otro. Motecuso echó mano de sus mensajeros para el traslado de noticias de los hombres bárbados que querían ir a verle. Debido a las condiciones climáticas, la ciudad de Tenochtitlán se construyó sobre un pequeño islote de agua, aplicando el innovador conocimiento de las chinampas, que por su complejidad de canales solo daban alternativa al transporte mediante barcas. Este medio de transporte acuático se mantuvo durante mucho tiempo hasta la llegada de los europeos a nuestra capital, Tenochtitlán, que huyendo de las fuerzas aztecas después de la matanza del Templo Mayor y aprovechando la complejidad de estos canales, hicieron que nuestros abuelos aztecas se rindieran mediante el transporte de sus fuerzas en los llamados vergatines. Después de arrasar con los indígenas, dueños de nuestras tierras y los negros traídos del África, el europeo trajo a nuestro territorio los animales de carga. Bueyes y caballos llegaron a América. Estos segundos ya habían ocasionado un terror tremendo a los mesoamericanos, pues estos los confundían con venados gigantes. La carreta tirada por caballos se utilizó mucho en la época colonial, ya fuese para ir a visitar la iglesia o para ir a observar el espectáculo que daba la Inquisición quemando gente en la Plaza de Santo Domingo. Pero bueno, tiempo después, cuando el imperialismo puso sus garras en México y apoyados por Porfirio Díaz y la necesidad de construir líneas férreas para el traslado de mercancía, de materia prima, se hizo más grande. Sin embargo, Porfirio Díaz se dio a la tarea de dar todas las facilidades para construir líneas férreas a los extranjeros que éstos enseguida aceptaron. Que éstos enseguida aceptaron y fueron estas mismas redes que trasladaron a Francisco I. Madero tras su campaña electoral contra Porfirio Díaz o trasladándose en su automóvil a distintos lugares. A distintos lugares. O también fueron estas mismas redes que trasladaron a Pancho Villa para llegar a sus grandes batallas. Por cierto, que Pancho Villa fue asesinado cuando conducía su automóvil. El transporte en México, como hemos visto, se ha ido introduciendo cada vez en mayor número en los últimos años. Tanto trenes, carros, avionetas y otros. Que también, por cierto, la tecnología también ha ido avanzando y nos ha ayudado para tener los recursos necesarios para trasladarnos de un lugar a otro en un pequeño lapso de tiempo. E incluso, para venir hasta aquí a la hora indicada y presentarles esta pequeña exposición que esperemos si les haya gustado. Un aplauso, por favor. Muy bien, les dije que venían con el tema muy, pero muy, muy bien preparados. Se dieron cuenta cómo dominaban el tema. Ya a través de estas líneas de historia nos fueron platicando los chicos de la técnica 89 cómo fue evolucionando los medios de transporte. Sin duda alguna, ¿qué haríamos sin los medios de transporte? Yo creo que absolutamente nada. Las escuelas que están conectadas, les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. La técnica 30, 32, 71, 73, 116, la 3, 31, 41, 51, 55, 56, 60, 64, 53, 61. Aprendieron mucho, chicos, de los medios de transporte. 69, 75, 98, 63, 62, José Vasconcelos, Lilia, 78, 108, 120, entre otras más. Así es que no hay pretexto. Todas las técnicas ya aprendieron acerca de la historia de los medios de transporte. La técnica 95, la 6, la 30, y la 55. Dice, saludos y felicidades a la técnica 89 por su brillante participación. Bien preparados. Claro, no podían venir, no podían venir si no venían bien preparados. Técnica 44, 26 y 69. Buen tema. Su reflexión para dar el tema al inicio del programa fue muy apropiada. La técnica 30, muy interesante el tema. Excelente explicación. La técnica primero fue la 30 y ahorita es la 50. Buena historia de la revolución industrial. Claro que no podemos olvidar el sistema de transporte colectivo que es el metro, ya que es una, ya que forma parte importante de la historia de nuestra ciudad de México, por supuesto. Si no vamos como, hay como sardinas. Quien no, quien no ha pasado por esta experiencia no ha vivido, ¿verdad? quien no ha sudado en el transporte público del DF, no ha vivido, no se puede considerar como un excelente chilango. Chicos, ¿qué medio de transporte les gustó más? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el que le, por donde les gusta viajar o cuál no han podido o no han tenido la oportunidad a lo mejor de viajar en algún medio de transporte? No, pues la verdad sí, este, se me olvidó comentarles también hablando de lo del metro, que también uno, como dice nuestra conductora, que el metro es una base de desarrollo y próspero en la historia, pero también un cantante llamado Chava Flores mencionaba en una de sus clásicas canciones de las que él cantaba, también este, muy conocida con, en varios, en varios hogares, supongo. ¿Cómo se llama la canción? El metro. El metro. ¿Te la sabes? No, sí, ya la he escuchado. ¿Quién se la sabe de aquí, chicos? ¿El profesor? El maestro, el que nos mencionó. no la cante, si no tiene buena voz no la cante, pero díganos, díganos algún, algún fragmento de la canción. De hecho, la estuvieron anunciando mucho esta canción de Chava Flores, que es un excelente compositor y narrador, este, yo creo que es uno de los claros ejemplos de que la historia no solamente está en libros, sino en la música en todas partes, escuchen a Chava Flores, les va a gustar muchísimo. Esta canción del metro habla precisamente, obviamente no se las voy a cantar, vengo desarmado, sin guitarra, entonces, pues así nada más, este, dice, voy en el metro, qué grandote y rapidote es, está muy, muy interesante, deberían de escucharla y aprenderán mucho sobre ese medio de transporte con una sola canción, en verdad que les va a gustar mucho. ¿Qué cante? ¿Qué cante? No me la sé mucho, pero creo que por aquí hay varios coristas que sí se la saben, entonces, podrían, podrían cantar algunos de ellos, no me la sé muy bien, pero se las debo, la próxima vez que nos inviten, la traigo preparada. Conste profesor, ella nos debe una canción, también hay otra cancioncita, igual, que se llama El metro de Café Tacuba y es muy buena porque te va diciendo todo lo que venden en el metro, ¿no? Chicles, chocolates, pastillas y demás y es la historia de cómo el chavo trata de salir del metro, pero no puede porque cada que intenta salir, lo vuelven a empujar, ¿no? Toda la gente que va a entrar lo vuelve a empujar y entonces ya le creció la barba, ya ha envejecido en el metro y cada que salen las puertas él trata de salir y otra vez, toda la gente lo vuelve a meter, así es que ¿La del metro Valderas? ¿Qué otra canción? A ver, de los medios de transporte. ¿Ya con esa? O como estábamos platicando acá arriba que si se nos iba el avión, también esa es una muy buena frase, no es canción, pero es una muy buena frase, ¿no? Que no se nos vaya el avión porque si se nos va el avión, híjole, se siente muy feo cuando nos dice ¿Se te fue el avión? Quiere decir que se nos fueron las ideas, ¿no? Que de lo que estábamos hablando ya no nos acordamos, profesor, experiencia por favor con los chicos, ¿les gustó a los chicos trabajar este tema? ¿Le costó trabajo? Como es algo tan cotidiano, yo creo que se pudo trabajar, por ahí medio llegaban con sueño, siempre les decía y los citaba bien desayunados porque llegaban medio con sueño, de hecho ahorita se ve que traen ánimo, eso espero, entonces, pues, les agradó, les agradó a los chicos, espero que pues haya sido todo esto fructífero y que pues en verdad hayan entendido el tema más que solamente narrarlo, en verdad lo hayan entendido. Y que valoremos los medios de transporte, pero también no abusar de ellos, para eso también están las bicicletas, ¿verdad? Ahora contaminamos menos, nuestro productor general, nuestro profesor Raúl Gaviño Ambriz es un ejemplo de lo que les estoy hablando porque luego anda en bicicleta, en lugar de traer su carro, su BMW, en lugar de traer su jaguar, su BMW, se viene en bicicleta a trabajar, entonces un aplauso también para todos aquellos que utilizan la bicicleta, que no contaminan, de hecho, la semana pasada en mi noticiero di la información de que ya la agencia Ford sacó una bicicleta electrónica, eléctrica, perdón, electrónica, eléctrica, entonces para la gente que no quiere contaminar mucho porque inclusive estuvimos en contingencia, entonces hay que cuidar nuestro medio ambiente, pero bueno, ya aprendimos también de toda esta historia de los medios de transporte y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, ya no hay programa, cerramos nuestra programación de GEST TV, no se pierdan mañana, mañana va a ser un día muy movido, hay ideas directas con el director de la técnica número 74 me parece, ya se me olvidó, tache para mí, muy bien, también está nuestro programa de técnicamente en 20 minutos y por supuesto en radio también hay mucha programación, si ahorita tienen ganas de seguir con nosotros, bueno, pues se pueden poner abusados ahí en la página de nuestra revista electrónica, estudian transmisiones en vivo, le dan clic en transmisiones de radio, de GEST radio y ahí pueden escuchar música el tiempo que ustedes quieran y nos vamos chicos, digan adiós a la cámara, adiós, adiós, programa especial con la técnica número 89, la historia de los medios de transporte, muchas gracias a todos los que estuvieron, todos los que estuvieron en el chat con nosotros, fueron muchas técnicas, muchas gracias, de GEST TV, TV Aprendiendo, hasta luego. ¡Gracias! 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 T Eitherias, a la presidente de la Cámara, a la palabra de la Cámara, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. ¡Fueras secundarias técnicas, por la superación del México, México, México! ¡Gracias!